Comentarles lo que va a ser el viernes próximo, este viernes en Cruz San Agustín con la pelea profesional de Marcos Maquinita Martínez. En esta oportunidad va a ser el combate a 6 rounds en categoría Super Pluma y se enfrenta contra un boxeador que viene muy bien como es el Filipino Sánchez. Es un boxeador aguerrido así que va a tener una pelea dura en máquina pero he hablado con Justo y tanto con él y viene haciendo una gran preparación para despedirse de todos los paranaenses este 8 de diciembre en el Cruz San Agustín. Ya tenemos cerrados 8 combates amateur dentro de los cuales van a participar la mayoría de las escuelas de boxeo acá en nuestra ciudad. Bueno, de fondo pelea de amateur Luis Suárez que viene muy bien este chico de nuestro gimnasio, viene con 8 combates, así que combate contra un boxeador de Concordia que también tiene más de 10 peleas ese boxeador, así que también va a ser una pelea importante. Morena Rodríguez también que viene haciendo un gran trabajo, de Jaime el traidor, pelea con una chica de Federal, también del Boxing Paraná, dos representantes, de Justo Nocao Martínez y bueno, después vienen boxeadores de Concordia como te mencioné anteriormente, de Gualeguachú, del Departamento Colón, de Nogoyá, de Santa Fe, así que va a ser un lindo espectáculo este viernes. Que en puerta la entrada va a salir 2.000 pesos para que nos acompañe la gente, así que esperamos el apoyo de todos y que vean un gran espectáculo, tanto amateur como profesional. ¿Cómo te estás preparando? ¿Cómo te sentís? Y me vengo preparando bien durante esta semana. Hace dos semanas arranqué un poco medio atrás porque tuve un par de problemas en mi casa, viste, con la familia. Y nada, hoy retomé el entrenamiento como siempre, digamos. Me preparo siempre de la mejor manera para poder llegar al 100. Y vengo dando lo mejor, ayudándome con mi entrenador, que siempre está en todos los detalles, viste. Y venimos a pleno como siempre. Hablábamos los números, ¿no? El récord tuyo, el récord de tu rival. ¿Le prestás atención a eso? ¿No le das importancia? No, no, porque para mí todas las peleas son un desafío nuevo, viste. Y siempre me trato de subir con lo mejor y respiramos el mismo aire los dos. Así que tranquilo, siempre me subo confiado por lo que yo sé, con lo que he aprendido. Y no me subo mal físicamente, así que no tengo nervios ni miedo a nada. Contanos, ¿cómo es Luis Suárez? ¿Cómo boxea? ¿Qué clase de boxeador es? Y yo soy un boxeador que me destaca, digamos, por... No sé, digamos, tampoco quiero agrandarme mucho, pero, qué sé yo, soy paciente, desesperar, golpeo duro también. No soy ningún manco, por así decir, pero tranqui. Me veo una pelea bastante larga, porque mi oponente se ve bien físicamente y... Pero nada, el resultado se va, como dicen en la cancha, se ven los indios. Bueno, Fabri, la invitación está hecha, que se acerquen al club. Al club a partir de las 21 horas, así que bueno, como te mencioné, 2.000 pesos la entrada en puerta. Y bueno, esperamos el apoyo para la última pelea del Máquina Martínez del Año, que este gran boxeador profesional, así que... Y tenemos la suerte de que se presenta acá en nuestra ciudad.